En Radio Castilla La Mancha, 808. Con Joy Call System F Ineset. En Radio Castilla La Mancha, 808. 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 Summertime Dreams Peace Sous-titrage ST' 501 Muy buenas, bienvenida y bienvenido a una nueva edición de 808 Radio, la cita con la música del futuro de la radio pública de Castilla-La Mancha. Hoy con los sonidos del artista belga Transistor Cake, quien acaba de publicar en Esquimo Recordings su nuevo trabajo Cocktail, un disco que consolida su sonido plagado de reminiscencias punk y ácidas melodías a través de seis cortes, de entre los que hemos elegido este Cocktail of Two. Un 808 Radio, número 171, en el que aparte de conocer propuestas firmadas por Shinichi Atobe, Massive Attack, Caitranada, Thrawin Snow o Boston 168, entre muchos otros, prenderemos el generador de ideas visitando el Festival de Teatro Clásico de Almagro y nos pondremos al habla con la creadora argentina Taijana, entre muchas otras cosas. Recibe un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente, alias Joycol, y otro de los que, como siempre, están aquí en el estudio, el bueno de Fran, de Sistenefe, hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Raúl Nesec, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿A ti eso de los festivales de teatro clásico te gusta y a Almagro está bien, eh? Además este año edición, pues eso, de supervivencia, como lo catalogan ellos. Bueno, me gusta bastante el teatro clásico, pero yo lo de este año, pues es no supervivencia, es heroico, es teatro heroico clásico, que también va un poco en la línea de lo que están haciendo tanto Almagro, que nos pilla cerca, como la gente de Mérida. Bueno, luego nos contará más en profundidad el director de ese festival, Ignacio García. Nosotros, de momento, lo que vamos a hacer es seguir descubriendo música y, de fondo, lo que tenemos es la primera de las propuestas que nos trae Fran Sistenefe. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues comienzo mi tanda con el italiano San Rufilo y su nuevo EP en Toy Tonics, Sport House, así se llama el EP. Un EP puramente house, fusionando funky y jazz y grabado en el estudio con instrumentos reales, lo que suena el segundo de cuatro cortes Midnight Funk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chunk Midnight Phone Call Daylight Chunk Chunk Call Chunk 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 808 El funk de medianoche que nos propone Francis Tenefe, medianoche, han pasado apenas 10 minutos de la medianoche, pues esto viene genial para entonarnos. Viene bien al pelo este beat 9 funk, que como ya hemos escuchado, mucho instrumento tocado en los otros tres, también se puede, los otros tres temas de DLB también se aprecia, incluso hay alguno que muy claramente. Vamos a por otro tipo que últimamente ha tomado su camino individual, el mismo se autoedita, el mismo se hace todo, cuéntanos, Raúl. Ni que eso fuera tan raro en estos días. Yo hoy vengo en plan soufflé, o sea, voy a tirar todo lo bueno al principio, no digo que lo del final sea malo, pero que me voy a hinchar como un soufflé, y luego ya me voy a dejar llevar. ¿Te parece? Me parece siempre correcto todo. Bueno, como bien ha presentado Juanan, en la primera propuesta hoy, si la semana pasada a mí me tocó ir a Glasgow, cruzo de isla para tirar hacia Belfast a descubrir lo último de Space Dimension Controller. Saca cinco cortes en un EP, como dice Juanan, autoeditado, Temporary Space es el título del EP, lo tenéis en Bankamba, esas cuatro libras que vienen siendo unos cinco eurillos, cosas así, no me sé el cambio directamente, y el tema escogido es el homónimo, hacia sonidos quizás más orgánicos, más tranquilos y más introspectivos, es hacia donde está virando Space Dimension Controller últimamente. ¡Gracias! 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 Space Dimension Controller, bueno, llevando pues su propio camino ya, su propio, digamos, su propia plataforma discográfica, a través de Bankam, y publicando cosas como esta, que nos trae Raúl. Como curiosidad, que lo pone, por así decirlo, a pie de página, o como descripción de este EP que le pone en su Bankam, es el segundo de los EPs, que está fuertemente inspirado por lugares de otras gentes, de otros lugares reptiles, no sé, medio entornos artificiales, vida acuática y plantas. O sea, este tío ha pasado un confinamiento. durante el confinamiento sonó también parte de este trabajo, porque ha hecho, esto acaba de salir el día 3, yo creo. Sí, el otro sonó. El otro salió en abril o algo así, y era igual, con esa filosofía, ¿no? Como muy basado todo en, pues eso, yo creo que en pensar mucho durante el confinamiento. No, salió en junio. Sí, pero hubo adelanto antes. Sí, Ryukin creo que fue. Bueno, vamos a por otra cosa que nos espera en el futuro. De Fuego en Casa, la nueva plataforma del creador Miguel Gil Tertre, conocíamos hace algunas semanas su primera referencia, llamada Carpintero, firmada por él mismo. Ahora tenemos otro adelanto, el de Acidei, el disco que será debut del proyecto Madrid 79. un viaje cósmico sonoro al Madrid de finales de los años 70, en el que conducimos uno de aquellos Opel Cadet por ciudad lineal que dibujaban el tráfico de la ciudad. Un evocador guiño al pasado, en el que los sintetizadores se encargan de transportar la estampa al futuro. Est birden un poco más no es algún tipo de aprendizaje desde el que dejó el vino de la ciudad. De Fuego en Casa, la nueva obra de la ciudad de la ciudad. Serio en Casa, la nueva plataforma del creador Estariendo en Casa, la nueva plataforma del creador de la ciudad. Estariendo en Casa, la nueva plataforma del creador de la ciudad, que se encuentra en Casa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 8x8 y para decidir lo que queremos ser juntos como sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuamos aquí en 808 Radio, y... 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 La Vuelta de Caitranada, esta vez acompañado junto a Lucky Day, acompañado con Lucky Day, firmando este Lucky Easy que llega unos siete meses después de la publicación de su último disco llamado Bubba. Caitranada, uno de esos diseñadores sonoros revolucionarios que tienen la innovación del baile R&B por bandera y que ha vuelto a dejarlo demostrado aquí. La siguiente de las propuestas, Raúl, ¿qué nos lleva a conocer? Pues el nuevo alter ego que se ha montado, Rostons, el de Londres, que ha dicho, oye, que Throwing Snow está muy bien, que Hounstead es una plataforma maravillosa, pero que para esto que he hecho, sin cortarme mucho y alejado de mi estilo, pues que me llamo Snow Throwing, que es un poco cambiar las tornas, y ha dicho, oye, pues voy a sacar este PD2 corte llamado The Folio Pangloss, donde esconde este tema, que además es que vais a la página y tendréis que buscar el Bancam como Throwing Snow, no os volváis locos haciéndolo al revés, Snowing Throw, Lose Again, que sería este corte que estamos escuchando al fondo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De Illinois. Bueno, pues, bueno, siempre en esa línea tan transgresora que en este caso transgrede y transciende un poco quizás del sonido 8-bit típico, que no es el sonido 8-bit que no recuerda así tan directo y tan, tan como decirlo, tal frontal, esa música de videojuegos o más años retro 80, principios de los 90. A mí me ha gustado. Siguiente de las propuestas, Fran, cuéntanos. Pues seguimos con el australiano Consulate y su primer EP en el también sello australiano Good Company. EP de cuatro cortes que van desde el DAF más profundo hasta el downtime. Lo que escuchamos es el corte 2 Covenant. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 8-08 Tiene un video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Temas hiper conocidos los que nos está trayendo Raúl con nueva vida, nueva reinterpretación. Sí, bueno, quizás es una forma de ver lo que hubiera sido el verano desde el prisma de las terrazas, salir, la fiesta, Ibiza y todos estos sitios famosos y que no vamos a tener, pues bueno, saber que la gente sigue intentando y produciendo este tipo de música y que también tiene cabida de alguna otra forma aunque sean hiper ultra mega conocidos. Siguiente de las historias nos lleva a los pies de los Alpes a conocer Tecno, de ese que dicen que es del bueno. Y además del bueno, bueno, seguimos con el dúo italiano Boston 168 y su nuevo EP en el sello de Ellen Alien, P Pitch Control, un EP de tres pistas llamado Bugs of Love que va desde el sonido industrial hasta el breakbeat y pasando por el Aztec Tecno más noventero. Lo que suena el corte homónimo, Bugs of Love. y a y 3 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. El ácido que nos conquista. Esto es una pasada. A mí me parece un EP completísimo. Sonido ácido. Este es el tercero. El primero de ellos es, bueno, el tercero que es el principal, pero bueno, el primero de ellos es como más industrial, pero todavía suena mucho más noventero con el ácido más marcado. Mola mucho, ya digo, esto es una delicia. La plataforma barcelonesa Slow Point se ha convertido en imprescindible durante los últimos meses. Su decidida apuesta por los sonidos DAF y minimalistas nos invita a no rechazar ninguna de las propuestas que de allí nos llegan. La última, la firmada por Andrei Klopp. Se trata de un creador afincado en Bucarest que se ha encargado de dar forma a The Legend Break Response, un nuevo viaje entre las estrellas más lejanas de algún universo cercano en el que se puede bailar, sentir y respirar aire puro en forma de paz infinito. Extraemos Blake. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los nuevos sonidos de la plataforma barcelonesa Slow Point, que esta vez vienen con la firma del rumano Andrei Klv. Un rumano residente en Bucarest que ha firmado este Delayed Break Response, un nuevo viaje entre las estrellas más lejanas de algún universo cercano que nos invitan a bailar, a sentir y a respirar aire puro en forma de pads interminables como este que tenemos de fondo y que corresponde al corte llamado Break. Te invitamos a conocer todo el disco al completo a través del Bandcamp de esta plataforma que está entre lo más destacado de 2020 sin ninguna duda. La siguiente de las historias nos lleva a cerrar bloque y nos cuenta Raúl qué es lo que es. Pues vamos subiendo un poquito para arriba. Antes Fran se tomaba la licencia de traer ese pedazo de tema de los italianos de Boston en 168. Subo un poquito para arriba hasta Suecia para conocer el EP de Remixes de su álbum debut en Studio Barnhouse de Gabriela Borbeli, más conocida como Bella Boo. Este se llama Once Upon a Passion Remixes, el álbum evidentemente ya podéis imaginar cómo se llamaba. Acaba de salir a través de Studio Barnhouse donde encontramos este corte que sería el 4 de 5, remezclado por Cornel Kovacs, remezclando Stars. ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de todo el daño que le estábamos haciendo al mundo y podamos volver a la vida un poco más consciente de eso. La historia de cada programa en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio pública de Castilla, La Mancha. En Francia nos encontramos con talento joven, el de Kelsa, quien acaba de publicar en RND Records, Defected Program. Una nueva oda al tecno potencial, el de pulsos acelerados y no conforme con los ritmos compactos, el que juega a golpear nuestra mente con atrevidas propuestas en líneas de bajo, siempre mostrándose abstracto. Una nueva muestra de ese tecno avanzado, evolucionado y llamado a colocarse en las maletas de medio globo. De lo nuevo del francés, Kelsa, extraemos Aragaran. ¡Gracias! 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 8-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Gracias por ver el video. 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 La siguiente de las historias nos lleva a conocer a un personaje, pues eso, muy de 808 Radio porque a lo largo de nuestra historia nos ha ido acompañando su carrera también. Cuéntanos, Raúl. Pero llevaba tres años sin sacar un remix. Cosa curiosa. Ha pasado mucho por este programa, como bien acaba de decir Juanan. Pero llevaba tres años sin sacar un remix. Cosa curiosísima. Y ha ido a hacer un remix, vamos a decirlo, que nos ha pillado con el pie cambiado, con el paso cambiado, a un artista británico llamado Michael Kiwanuka. De este Final Days que, bueno, que no tiene nada que ver porque Kiwanuka es un estilo opuesto a todo. Me acerca a una oti reading, ese tipo de soul, de canción más clásica. Y el resultado de este Final Days es una auténtica maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 8,08 Ocho. Aún explorando otros territorios completamente ajenos al sonido bonobo, no se puede negar que esto es de este pedazo de artista. Bueno, ha explorado la voz de Kiwanuka, pero que si dices que es un featuring que tiene para su próximo álbum, pues también te lo tragas. O incluso sacado del último álbum, de aquel Migration. Sí, no, que se le ha quedado por ahí, que es que no le dio el rol a la hora de masterizar y lo sacan ahora. Siguiente de las historias, Fran, seguimos en esa Hola House, está hoy la cosa un poco de verano total, de mojito, hay que decirlo. Seguimos con el dúo alemán Rode and Braun, que después de pasar por sellos como Toy Tonics o Let's Break House, aterrizan en el sello de Munich Permanent Vacation, con un EP de cuatro pistas llamado Aku Aku. House, en diferentes versiones, como la pista que escuchamos, Break to Break, sonido verano. Recuerda que estás escuchando 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 en la Radio Pública de Castilla, en La Mancha, y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es. También te recomendamos seguirnos en Twitter, en ese arroba 808-radio. ¡Gracias por ver el video! 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 8-0-8 Break to break Yo creo que es un título también, bueno, que tiene que haber mil canciones que se llamen así, pero que bien que sientan siempre esos sonidos house Sí, además, como he dicho antes, en todas sus versiones este es un tema muy verano como tú decías y luego dentro de este mismo EP había sonido como más oscuro el segundo corte, creo recordar y el primero era incluso sonido ácido o sea que hay de todo house en diferentes versiones así que escuchad Más cosas, DDS ha sido el lugar elegido para que sean publicadas las nuevas aventuras sonoras del referente global Shinichi Atobe se trata de Yes, siete piezas futuristas que no reniegan de ese sentido clásico de la música house la sublime y profunda alejada de todo contexto e idea preconcebida creada para bailar y abstraernos de nosotros mismos sin una palabra y con una foto evocadora en la portada un nuevo discazo que llega dos años después de Hit y en el que Shinichi Atobe da cobijo a monstruos trepidantes como el corte que extraemos Lake 3 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Los sonidos de Shinichi Atobe que conquistan la plataforma DDS ha sido el lugar elegido para publicar las nuevas aventuras sonoras de este referente global ¡Suscríbete al canal! 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 Se confirma lo de hoy Ha sido todo muy house Se ha quedado un programa muy house Bueno, con destellos tecno Y algo de edad Pero sí, se ha quedado La verdad, muy disfrutón Y esto de Right D Este Azitcanster El corte B que es lo que ha sonado Get Down Con ese rollito funky Con esas trompetitas Toca subir un poquito la velocidad Raúl, ¿con qué? Pues por aquello que estáis aquí hablando todo el rato De que se ha quedado muy house Muy house, muy house, muy house Que esto a mí me parece house también En cierta medida Pero bueno, vuelta para Estocolmo Para Suecia Para descubrir lo nuevo de Scooch A través de su propia plataforma Este Time Tracks Que acaba de salir Ahora mismo Un álbum con 10 cortes Lo tenéis en el bancamba 8 euritos Y donde yo me he quedado A mí me ha sorprendido Por el nombre Que a lo mejor en sueco Significa algo Pero me he quedado con el corte 8 Llamado Y FAQ Como el peñón Encalte, ¿no? Sí, señor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toca muchos palos, que lo estaba diciendo aquí Frank, no ha hecho un comentario fuera de micro, toca, no te voy a decir que todos los palos, pero toca muchísimos palos de la electrónica. Pero al final, y vuelvo a meter el pero, y todo lo que viene después del pero se suele decir que es una mierda, no va con esa intención. Tenemos que ponernos en el concepto un poco escandinavo de la música electrónica y de esa amplitud de miras o visión que tienen los escandinavos a la hora de crear. Y yo lo encajaría ahí directamente. Muchas veces le estamos aquí intentando dar vueltas cuando ellos tienen otra clarividencia a la hora de producir, por decirlo de alguna manera. La próxima semana volveremos a estar por aquí, por la Radio Pública de Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos, no te muevas, porque aquí siguen las noticias, la música y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Lo dicho, hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. para poder lidar con las escuelas y las setbackas mejor y ayudaría a recuperar con la gente la habilidad y la confianza para respetar también sería mucho más variado en uso de recursos públicos y el current maravilloso de selectivos Longer term, experimentos en varias empresas que shown que basic income security le dedica a better health reduce debt mejor productive work improved status for women y más harmonizado relationship widely ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video